Desvanece de una vez por todas el vello facial con este método natural. Si bien es cierto, el bicarbonato de sodio ha sido utilizado durante mucho tiempo para facilitarnos la vida de forma natural. Y el uso que le daremos hoy es para eliminar el vello facial tanto para hombres como para mujeres. Usted solo necesitará el bicarbonato y seguir estos pasos tal y como están, lo primero que debe hacer es poner a hervir un envase con agua y una cucharada de bicarbonato a hervir. Mezclar bien y dejar enfriar, ya que esté frío, proceda a sumergir un poco de algodón en dicho envase con el bicarbonato. Poner este algodón directamente en las zonas deseadas e irse a dormir con el puesto, asegúrense de fijarlo bien con una venda. Bicarbonato para el vello facial. Al hacerlo así el bicarbonato actuará durante toda la noche y eliminará el vello facial.